¿A dónde encontraré? Paz en mi alma en este mundo de confusiones, persecuciones Si no hay nada fuera del Señor, es mi paz en tiempo de tempestad El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía Y castillo mío, mi Dios en quien confiaré Todos tenemos que encontrar Ese lugar en secreto estar con Dios Ahí la fuerza hallarás Para vencer el mundo de maldad Es mi paz en tiempo de tempestad El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía Y castillo mío, mi Dios en quien confiaré Mi Dios en quien confiaré El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Morará bajo la sombra del Altísimo Mi Dios, en quien confiaré, mi Dios, en quien confiaré. Gracias.